primer ejercicio el paciente de pie mirando al frente lleve la cabeza hacia su hombro derecho manteniéndolo el hombro relajado cuente hasta 5 y vuelve al centro repite y hágalo hacia el otro lado repita 10 veces segundo ejercicio la cabeza rota hacia la derecha cuente 5 vuelve al centro y rota hacia el lado contrario repítalo 10 veces tercero lleve la cabeza hacia adelante mantenga la posición cuente hasta 5 y vuelva a la posición contraria cuarto tome un balón y póngase de frente a una pared deslice el balón hacia arriba extendiendo sus brazos mantenga la posición de las piernas con un pie adelante y el otro atrás y el abdomen contraído sostenga el balón arriba cuente 5 y repítalo 10 veces